¿Cómo comprar un servicio por Dr. Sunify? Si el servicio es de compra online, en la ficha de la compra podrás pagar online introduciendo los datos de tu tarjeta de crédito o débito. En el caso de que tengas un cupón especial, podrás añadirlo para aplicar el descuento. Recibirás un mail confirmando la reserva. También lo podrás ver en mi cuenta o en mis reservas. Con los datos que encontrarás en tu reserva, pide cita al centro o al profesional. Guarda la cita en el calendario para que no se te olvide. Y acude a la cita, muestra tu bono pagado y disfruta de la cita.